Estaremos con el abogado André Benavides, constitucionalista con quien vamos a analizar los resultados de la consulta popular y referéndum dos mil veinticuatro. Abogado Benavides, buen día, le saluda Javier Méndez, bienvenido a Unnoticias. Buenos días, muchas gracias por la invitación, cordial saludo para todos. André, ya a esta hora del día, cuando son las ocho horas y cuatro minutos de la mañana, en este día lunes 22 de abril, prácticamente ya se saben cuáles son los resultados, salvo las preguntas que tienen que ver con el arbitraje internacional y también con el trabajo por horas, el resto ha ganado el sí en esta consulta popular de Daniel Novoa. ¿Qué significa esto para el país? ¿Cuál es la primera lectura, André? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que estos resultados de consulta popular, desde ningún punto de vista, significa que existan agrupaciones políticas ganadoras o perdedoras, porque aquí estamos viendo claramente que algunos dicen, sí, es que en efecto ha ganado el presidente de la república, pero si es que viéramos que el apoyo popular de la ciudadanía fuera un voto endosable a la aceptación de la gestión del presidente de la república, hubiera ganado todas las preguntas de consulta popular, pero tampoco podríamos decir que determinada organización política, porque se perdieron dos preguntas de consulta popular, prácticamente son la fuerza política vigente y que han ganado aquello. Entonces yo creo que más bien la ciudadanía en esta consulta popular ha votado en función de los intereses que ellos tienen, en lo que tiene que ver principalmente en temas de seguridad, no obstante en lo que respecta al trabajo por horas, al arbitraje internacional, la ciudadanía ha votado de manera negativa y esto se debe principalmente por la desinformación que se tuvo respecto de estas propuestas de modificación constitucional y que no ha tenido mayor sustento para que la ciudadanía de a primera mano pueda saber en qué consiste aquello. Entonces creo que estos resultados más bien son decisión netamente de los intereses y de las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano, más allá del respaldo o no a determinada organización política. Bien, André. Ahora, empecemos con este análisis sobre la pregunta de referendo, una pregunta de, ¿no?, la que tiene que ver con el arbitraje internacional como método para solucionar precisamente controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales. Entonces, son las 8 horas y 6 minutos, el corte del Consejo Nacional Electoral menciona que el sí tiene un 34, o 34.5% y el no 65.5%. ¿Cuál es el análisis que se hace al respecto, André? Porque muchos mencionan también que hubo poca información, poca comunicación por parte también del gobierno ecuatoriano. Por otro lado, se menciona que el sí tenía que haber ganado para que haya realmente mayor inversión y con mayores garantías a nivel internacional. ¿Qué se refiere exactamente a este no para el país, André? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que como primer análisis podríamos decir que esta pregunta pierde por justamente la falta de información. Y por ahí también la campaña que se hizo en su contra, vendiéndole como una idea negativa que podía perjudicar los altos intereses del Estado. Creo que aquí la desinformación se la dio a partir de los hechos que han pasado anteriormente con los arbitrajes que ha sido objeto del Estado ecuatoriano. Y aquí el arbitraje internacional no debe ser visto como un mecanismo en el cual se cede soberanía, sino deberíamos verlo como una oportunidad que permite la inversión de capitales extranjeros que generan empleo. Si usted tiene problemas en materia de arbitraje internacional, no es porque este sea malo en sí mismo, sino que usted como Estado no sabe cómo redactar un contrato. Y si es que ya existe el contrato, usted lo incumple. Y si incumple el contrato, usted le somete a jueces ecuatorianos que pueden ser cooptados o pueden ser presionados por poderes políticos. Entonces, evidentemente eso genera desconfianza. Y si es que usted va a un arbitraje internacional, después usted envía a abogados que no conocen ni dominan la materia y usted pierde el arbitraje. Entonces, aquí se vendió esa falsa idea de que siempre el Ecuador pierde en los arbitrajes, pero lo que no nos dicen es que muchas veces eso se ha perdido por incumplimiento de contratos que son de manera deliberada y porque no mandan a gente profesional, prueba que pueda defender los intereses del Estado en estas instancias internacionales. Ahora, André, entonces, ¿cuánto y cómo pierde el país respecto a este resultado que ya es prácticamente oficial, el no en esta pregunta? Y luego, pues, ¿cuáles serían las alternativas para sacar adelante este tema de inversiones, este tema económico a nivel internacional con el país? El problema que actualmente tenemos es que no tenemos seguridad y certeza jurídica, a tal punto que ni siquiera sabemos si es que va o no va a haber luz, no va a haber luz eléctrica, ¿ya? Entonces, ¿cómo el inversionista puede venir si es que no existen condiciones para poder invertir? Ahora, lo que deberíamos hacer como Estado es justamente garantizar un marco jurídico que dé estas protecciones al inversionista extranjero y que evidentemente pueda trabajar en el Ecuador y generar fuentes de empleo. Ahora, ¿que esto va a ahuyentar a la inversión extranjera? Desde ningún punto de vista, porque a la final del día quedamos prácticamente en el mismo escenario. Y por otro lado, lo único que se ha perdido es el tema del arbitraje. Así que usted puede tener algún tipo de situación que quiera demandar al Estado ecuatoriano, lo puede hacer a través de la justicia ordinaria. En ese sentido, no habría ningún tipo de limitación. Lo único que se ha perdido es que estos conflictos, estos incumplimientos, falta de ejecución de contratos, obviamente se lo realice a partir, ya no de un arbitraje, sino que vayamos a los mecanismos ordinarios. Bien, ahora, Andrés, pasemos inmediatamente a la pregunta E, en la que también según porcentajes oficiales del CNE, el no tiene el 69.6% y el sí el 30.4%. Estamos hablando sobre el de el trabajo por horas, trabaja por el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas. Esto también se ha pronunciado el pueblo ecuatoriano. ¿Qué se viene de aquí en más para el sector laboral, Andrés? Bueno, yo creo que era una oportunidad importante, lo que tiene que ver con el trabajo de horas, porque actualmente la población económica activa vive en la irregularidad, un gran porcentaje vive en la irregularidad. Tal vez puede ganar incluso un salario básico unificado, pero no tiene afiliación al IES, no tiene los beneficios de ley, no tiene vacaciones, etcétera, etcétera. Pero esta propuesta de enmienda a la Constitución de la República permitía aquello, porque ya se subsana esa situación de irregularidad y se dé una oportunidad para aquellos que quieren trabajar por horas o por una jornada parcial. Por otro lado, la propuesta lo que permitiera dinamizar la economía y adaptarse a las nuevas circunstancias tecnológicas y mundiales que está viviendo también nuestro país, porque no es lo mismo la realidad de hace 10 años de lo que estamos viviendo en este momento post-pandemia, y a eso sume la inteligencia artificial, y a eso sume el avance de la tecnología, etcétera. El gran problema y el detonante de que no se haya ganado en esta consulta popular es que muchas de las personas votaron por el miedo a perder su fuente de empleo, porque no se sabía qué es lo que iba a pasar. Y creo que aquí gran responsabilidad tiene la ministra de Trabajo, que en ningún momento pudo explicar de manera adecuada cómo iba a funcionar este tipo de contrataciones. Porque una semana decía que la hora de trabajo iba a costar 3 dólares, otro día que iba a costar 7, después 5, después 9, y no se sabía qué mismo. Y usted, ante un escenario así como ciudadano, que ni siquiera sabe cuánto va a ganar por hora trabajada, créame que eso genera incertidumbre, y por eso es que la votación ha sido en ese sentido. Y el ciudadano también está preocupado porque no sabe si es que actualmente que tiene un trabajo lo vayan a despedir y después lo vayan a reincorporar, pero con un contrato por horas. Y sabe que mañana o pasado lo pueden votar. Entonces lo que se debía informar era correctamente cómo se calcula qué situaciones tienen un blindaje que no pueden ser, en este caso, cambiadas, y obviamente los controles que se tendrían por parte del Ministerio de Trabajo. Y eso en absoluto se hizo y por eso se perdió esta pregunta de consulta popular. Ahora, el tema es que la derrota siempre se queda huérfana, Andrés, mientras la victoria siempre tiene muchos dueños, ¿no? ¿A quién se le endosa, entonces, esta derrota en el que, pues, según usted expone, el país pierde al haber ganado el no con el tema del trabajo por horas y también en el del arbitraje internacional, Andrés? Bueno, yo creo que más allá de decir quiénes son ganadores o perdedores, yo creo que las situaciones en el país quedan prácticamente igual. Porque usted no tiene este tipo de nuevos contratos, laborales que permiten dinamizar la economía. Aquí yo creo que el gran perdedor es el ciudadano que por la desinformación e ignorancia terminó votando en esa situación y aquí sí hay que hacer un mea culpa a los voceros del gobierno que debían dar mejores luces respecto de este tipo de contratación y decir que no se va a perjudicar derechos laborales. Entonces, ¿hemos perdido una oportunidad importante? Sí. Y también lo que tiene que ver con el arbitraje internacional porque las empresas no confían en la justicia ecuatoriana. Más aún con lo que está pasando en los últimos casos de connotación donde se ha cooptado la función judicial. André, el resto de preguntas de consulta popular y referendo ha ganado el sí. ¿Cuánto, cómo y sobre todo cuándo va a cambiar el sistema judicial con estos resultados, André? ¿Tiene que ver con seguridad? Bueno, hay varias preguntas que tienen que ver con materia de seguridad. Unas que ya son de cumplimiento inmediato como por ejemplo el control de armas fuera de los centros de rehabilitación social, que las Fuerzas Armadas puedan estar en las zonas calientes donde se da más los crímenes de delincuencia organizada. Sin embargo, hay preguntas, por ejemplo, como la de la justicia constitucional especializada en la cual tiene un año el Consejo de la Judicatura para implementar porque tiene que crear unidades judiciales en materia constitucional y tiene que llevar a cabo concursos de méritos de oposición para que se designen a los nuevos jueces. Entonces, aquí al menos estaremos un año todavía pendientes de lo que puede pasar respecto de la justicia constitucional especializada. Y por otro lado, en las preguntas de plebiscito que tiene que ver con aumento de penas, los temas del régimen abierto, semiabierto y cerrado, lo que tiene que ver con la ley de extensión de dominio, el comiso de armas, el Presidente de la República tiene que enviar en los próximos cinco días a partir de la publicación de los resultados en registro oficial a un proyecto de ley y la Asamblea Nacional tramitarlo a esto en un plazo máximo de 60 días. Entonces, todavía hay mucha tela que cortar, todavía hay mucho camino que recorrer y que tenemos que estar pendientes de lo que se pueda dar en las próximas semanas y meses. Y tomando en cuenta, André, y para cerrar la entrevista, que los recursos para las judicaturas vienen o deben venir por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y con vistas a próximas elecciones en el 2025. Así es, eso también es un aspecto importante porque aquí no solo es cuestión de ganar la consulta popular ni tampoco son las buenas intenciones. Usted genera política pública con erogación de recursos económicos y su fuente de financiamiento y eso es algo que tiene que hacer el Gobierno Nacional. Tomando en cuenta la situación tan compleja que estamos viviendo donde se tuvo que aumentar el IVA al 15%, donde no alcanzan los recursos para pagar el IVA a los gas y universidades y eso sume la crisis energética que estamos viviendo. André, muchísimas gracias por la entrevista. Seguramente tendremos nueva oportunidad para poder analizar toda esta coyuntura política y electoral. Gracias por la invitación. Querida, saludo para todos. Gracias a André Benavides, abogado constitucionalista analizando los resultados de la consulta popular y referéndum 2024.